¿Qué tal chicos y chicas del canal, yo soy TheTop y vuelvo con los momentos divertidos del anime, gracias a lo bien que les está yendo este tipo de videos no tengo dudas para seguir subiendolos, además que me hace feliz el saber que les gustan. Antes de todo, dejo el link en los comentarios para que vean el Top 9, anime donde el estudiante transferido es subestimado hasta que sorprende a todos, ya que traje nuevos animes que te pueden gustar. Si de verdad quieres ayudarme, solo te pido que veas el video completo y que dejes tu me gusta, ya que así el video será más recomendado. Sin más que decir, te dejo con el momento divertido de animes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Acaso quieres morirte, Krilin? ¿Acaso quieres? ¿Acaso quieres? ¿Acaso quieres ver? ¿Acaso quieres ver? ¿Acaso puedes sentir que ella está en luz? ¿No? ¿Suscríbete al機uyo la plata? ¡Suscríbete al canal donde se puedeスター. ¡Suscríbete a un artículo de los votos de la Georgia! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! ¿S-s-sore-ha manga-ma-ari-na-da-des-ka? Mochuron, ai-des-se. N-nanto... ¡Qué agradable sujeto! ¿Natteita mi-o-tabe-ta? Yeah, jizu-ni-um-a-katt-ta-zo. ¿Daj-jou-ne-lo-ka-s-sensei? Na-ni, ayakashi-no-ki-no-mi-da-do-mez-ra-shiku-mo-ni. Veinte minutos despues. ¿N-n-n-n-n Da-kara, iwan-ko-cha-na-i ¿ni-n i-n-n-n-ga- lizabeta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-raua-ra-ra. ¡Elvahesa! E... Kuyasiii-ostic.com Katia Gamba ¿ degrees invitas de comprehension? No, diferente. ¡Suscríbete al canal! 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 Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!